Vamos a reaccionar a nuestro primer video Odio a mis vecinos Voy a decirles algo que ustedes no saben ¿Lo digo? Si, dilo Janky no quería grabar y el si quería grabar Piculín ¿Piculín? ¿Qué? ¿Dije piculín? ¿Dije piculín? Bueno amigos, este video tan épico se merece mínimo unos 300 mil likes Así que baja ahora mismo y dale like al video Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Freddy y Giovanni ¿Tengo 10 años? Chicos, me afeité Es la pasión de la nariz Ahora es el cubierto saliendo de la cubierta Yo creo que es el corto No sé, no puedo decirlo Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Me afeité, estoy más chico, ya lo sé ¿Por qué es el tan claro de cumpleaños 18? Es que soy en verdad, no sé a verdad Pónganle en los comentarios de cuantos hay ¿Por qué no lo afeitas en las nalgas? Esto elimina lo cortamos ¿Y tú cómo sabes que tienes pelo en las nalgas? ¡Ay, ay! ¡Qué turbio, bro! Perdón que ayer nos vimos video Fue un día libre para nosotros Espera, estamos con todas, mirá Amigos, hola 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 Boom, música triste por favor No, soy de tonto, ponemos música triste de verdad Hoy tenemos un video un poco sentimental En el cual dedico una gran F a Guarura Por lo que hice en el título, ¿ustedes se dan cuenta por qué razón? ¿No? Piensen, ya saben por qué Amigos, hoy es un día especial Porque en agosto cumplimos un año desde que nos conocimos Y empezamos a grabar videos El 31 de agosto salió el primer video ¿Qué vamos a hacer en el 31 de agosto? Me vas a llevar a Puerto Rico, ¿verdad? Nos vas a llevar a otro país, ¿verdad? Si lo haces, ganamos en Warzone Como les decía, estoy muy contento Porque hoy tenemos un video muy especial Como están leyendo el título, vamos a reaccionar A nuestro primer video O sea, odio a mis vecinos Pero Warzone no estuvo Hasta la próxima ¿Te hacen en serio? ¿Qué prefieres, estar o no estar? Amigos, ¿están listos para empezar la video reacción? Sí Vamos, chicos Bueno, chicos, el video tiene 6.8 millones de reproducciones ¿En qué momento? Ni idea Odio a mis vecinos y los enfrento cara a cara ¿No están felices? ¿No están nostálgicos? No, es que igual uno entraba Estáis sudorosos, no sé ¿Quién es? Otaku, ¿entrá corriendo con Otaku o no entras? Otaku, corre para allá atrás Primero presentate, Otaku Con saludo, por favor Vale Ok, chicos, empecemos Vamos a reaccionar Cada uno puede hacer lo que quiera Ok, vamos Uno a la vez ¿Puedo hacer lo que quiera? No Hoy es viernes 30 de agosto Son las 8 y 44 de la tarde Y odio a mis vecinos Bueno, tampoco sé si los odio Porque viar es muy fuerte ¿Te parece a ti, güey? ¿Por qué no tienes barba? No, hoy tenemos barba ¿Estás como más feo ahí, no? ¿O qué? Sí, te vas a caer No te preocupes, todos los días te ves Ah, abuelo, sigamos Pero se puede decir que no me caen tan bien A ver, les voy a contar la situación Esos niños que ven ahí de fondo Cretando mi nombre Son unos vecinos que están todos los días Y yo les voy a contar algo interesante sobre eso Me pareció una gran idea Presentárselos y enfrentar Nunca los quise estar acá Ok, corte Chicos, voy a decirles algo que ustedes no saben ¿Lo digo? Sí, dilo Amigos, eso de que estaban mis vecinos gritando afuera Lo arreglé yo O sea, había momentos Habían días pocos que sí desean Fede, Fede Pero en ese momento en especial No estaban haciendo Fede, Fede Estaba en mi casa y dije ¿Qué puedo grabar hoy? Y bajó a reclutarnos Bajé la cancha de fútbol Los vi y dije ¿Tienen que grabar un video para mi canal? Sí, y decimos eso Con ustedes y tú Mis vecinos Hola, amigos ¿Qué? Me ha caído estar re chiquito Siempre Sigue ¿Me río? Pejeja Estoy pensando seriamente Si invitarlos a casa Y enfrentarlos cara a cara Para poder conversar Y hablar de qué está sucediendo, ¿no? Y la puse día a día Amigos, ¿quieres subir? Aparte yo ahí le dije Miren, vamos a hacer esto y esto Es que te lo juro Dejamos la nena, ¿sí? Les dije lo que vamos a hacer Y estos pendejos no entendían Nosotros no éramos amigos Simplemente Éramos vecinos Éramos vecinos Nada más No puedo recrear Lo puedo recrear ¿Lo qué? Ese toque de timbre Me acuerdo que esa vez yo Me toqué timbre Adelante 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 Mi cara Donde quedó Lo secuestraron Para los que no Gracias a él Yankee está aquí Literalmente De hecho O sea, gracias a este chico Que están viendo ¿Quién es? ¿Ese amigo de quién? Es amigo mío Yankee no quería venir a grabar En ese momento No, no quería venir a grabar ¿Él? ¿Tú? Yankee a cargo de él Yankee tuvo que venir Y salió en el video Literalmente fue Aquí se viene la palabra Te a huevo O sea, que es un genio para ti ¿No? ¿O te vale maravilloso? Mentira, no ¿Cuál es el movimiento, pito? Creo que se llama Santi, ¿no? Santi, te mandamos un saludo Oigan, si sabes que no es mi filo Ellos que entraran Y empezaran a ver cosas También yo se los pedí que lo hagan O sea, imagínense Si no hubiera estado tan atrevido Y entrar a una casa A grabar Así era En ese video no eran castrosos Ahorita sí Yo les pedí que lo hicieran Para el video, obviamente Pero sí, no tenemos confianza Si no, no nos conocíamos tanto No, no, no ¿A dónde vas? ¡Los leyes del juego! ¡Mira picolín! ¡Increíble, baño! ¡Tienes una snack, Jordan! ¡Solo fue! ¡Muy buena, bro! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡Esa fue! ¿Y qué tiene que hacer el público? ¿Te tiene que reír o...? Nos reímos, sí, por compromiso Dale, va ¡Va, va! ¡Tienes una snack, Jordan! ¡Solo fue! ¿Tienes buenos juegos? ¿Ustedes vinieron a verme a mí? Tenía una voz como así, Carlitos ¡Rerranchera! ¡Po, bien chinango! ¡Rerranchera! Y aparte, bien como de un niño a siete años ¡Wow! Un antiguo depa Estaba bueno O sea, no estaba tan bueno Porque habían edificios al frente ¿En este video ¿Dijimos los nombres de cada uno? ¡No! ¡Ese es el segundo! ¡Ahora! ¡Te toca! ¡Así! ¡Atrás! ¡Perdito! Y, Culín, siempre... Como te lo digo Para que entiendas Sos muy malo Cuando vas, que tú eres ¡Eso es! ¡Esa parte es tu! ¡Wow! ¡Déjate! ¡Marta! ¡Quítate! ¿Es solar? ¡Dámelo! ¡Todos! ¿Tú vos sos youtuber o podés quedártelo? ¿Es youtuber o no eres youtuber? ¡No! ¡No eres youtuber! ¡Mentiroso, bro! ¡Ahora, amigos! ¡Yo tampoco estaba grabando! ¡No, estaba grabando para... ¡El único que subí! ¡Mi pregunta es! ¿Por qué todos los días me gritan Fede, Fede, Fede? Que no fue todos los días, obviamente Ni siquiera cambiándome Saliendo a bañarme desnudo No puedo porque están ustedes Salir a bañarme desnudo No puedo porque están ustedes De nada que ver O sea Si yo salía de mi baño desnudo Me podían ver los vecinos Pero obviamente nadie me veía Porque yo bajaba la cortina Obviamente no era tan estúpido ¿Eres nuestro ídolo? ¡Eso es verdad, ¿no? ¿Eso es? ¡Eso es! Yo no te conocía ¡Ni te seguían! ¡Venías de a huevo! ¡Super ídolo! Porque queremos estar contigo Y salir en un video ¡Ah! ¡Ah, no dije una frase Que adivinó el futuro! Tenemos un youtuber aquí Que hay que aprovechar Porque luego te nos mudas Y para qué te mudaste, cabrón ¡Es cierto! ¿Esta lo hizo acá ahora? Sí, ahí, ahí ¡Ahora, escuchen! Tenemos un youtuber aquí ¿Aprovechamos? ¿Por qué luego te nos mudas Y para qué? Chicos Y entreviste después En octubre me fui Y aparte Eso lo pusiste Esa frase lo pusiste en el video Oye, no son tres más ¿Qué haces de fiel a eso? ¡Re mamón! ¡Era mucha Luigi! ¡Wow! ¡Era es una de BTS! ¡Ay, Luigi! Este yo era el que estaba llamándola a Luigi Era como muy aburrido el video, ¿no? Y era el primero también Te estoy viendo el álbum también, ¿eh? Déjame ver Bueno Tenemos que hacer unos cambios Es que se apeló Carlitos era un niño Rata, pero así Rata Sigue Pero más antes, ¿no? Si tú eres el doctor Y te empiezan a molestar Yo 20% del 1 al 20 Ay, ¿por qué era el amor? Tenía voz de vieja, tonta ¿Ve? Yo 20% del 1 al 20 Tenía voz de vieja de abuela 20% del 1 al 20 ¡No! 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 Cuando grabamos este video Que fue su naño Otaco me hizo Yo 20% del 1 al 20 Otaco no había nacido en este momento Esta va a ser la última advertencia Para vos, sobre todo Piculín ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije Piculín? ¿Dije Piculín? ¿Ahí ya puse un nombre? ¿Y saben por qué? ¿No se me cuenta eso? ¿Saben que los nombres se los puse como dependiendo de qué me transmitía la cara de cada uno? ¡A ver! Carlitos, o no, mira, Carlitos La asististe por la cara redonda, ¿o no? Guarura porque, bueno, no es Guarura, o sea, no tiene cara de Guarura Pero, Guarura Yankee Yankee porque habla en inglés Y hoy porque tiene cara de, no sé, como que Piculín Chiquito, así, ¿sí? No, no, entonces ya veo Piculín y su nombre Soy Piculín, chiquito, güey Claro, yo qué sé, lo no siento bien ¿Por qué qué haces hacer si no? Porque soy Mini Messi No, es Mickey Mouse ¿Vos sos el chico Skiri? Sí, Messi Ah, yo a Piculín le decía Mini Messi antes de Piculín Porque juega muy bien al fútbol Y era chiquito Mi voz de... Mi voz de... Mi voz de... Está bien culera ¡Skiri! ¡Ay! ¡Esperiño Skiri! ¡Ay! ¡Te encantaba! ¡Oh! ¡También era el Team Skiri! Cuando todo el tiempo hacíamos Skiri Pero también era el Team Skiri ¡Te encantaba ser Skiri acá! No sé por qué, bro, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Guau! Yo Nicole ¿Qué es esa? Y yo bien amable Y dije, buenas noches No, me da un buen de cringe cuando empezamos a bailar ¿Qué es? ¡Hola! ¿Qué tan incómodo estás dando el 10 por Nicole? ¿Qué cringe está...? ¡Es Skiri! ¡Qué bizarro esto! Por favor Me acuerdo que era el 10 Miren, cringe Ahí va, ahí va La palma de la que se me mueve ¿Qué? No, 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 no Parece un niño retorcido Retorcido Con poliomielitis ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uy, ay, yo se te la porta bien fuerte aunque no se ve el vellón A ver ¿Va bien fuerte? ¡No! ¡Qué feo! ¡Aaah! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Espero que les haya sacado claro Que es la última vez Que escuchen Fede, Fede, Fede Si no te lo que hiciste Con el próximo momento a bailar Ese fue repetido, ¿te acuerdas? No Sí ¿Vos sabés si lo hablamos dos veces? No ¿En serio? Sí, porque Tony lo hizo la primera vez Yo que tengo que gritar Fede siempre ¿No? ¡Oye! No No Ok Chao Ay, qué obediente Me caíte Ah, muy buena Gracias Ahora, ¿cómo termina este video? No me acuerdo cómo termina A ver, a ver, a ver A ver A ver ¡Ese fue repetido! ¡No! No, eso fue repetido ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Lo repetí, es verdad! ¡Aaah! ¡100 pesos! Ese picurín cuando se fuera lo hizo Y yo no estaba grabando Y dijo, por favor, hazlo de vuelta, por favor Y nada Dejen un like en este video Suscribanse a mi canal Es un orden Y nos vemos ¡Ay, qué cringe final! ¡Ay, pinche final! Like si se mete para otro video Ahora sí, pregunta ¿Alguien se hubiese imaginado todo esto? ¡No! Pues, o sea, yo antes de conocerte a ti Ese día, porque no te conocía antes Tenía el sueño de ser youtuber y así Pero me rendí y, pues, apareciste tú y yo ¡Ah, bro! Me haces llorar, bro Amigo, yo nunca en mi vida había imaginado Que iba a bajar a buscar a estos niños En la cancha de fútbol y básquet Y íbamos a tener el éxito que tenemos hoy en día O sea, es una locura De verdad Y aparte, imagínense qué loco es Que yo me fui a los Estados Unidos A probar un nuevo proyecto No me funcionó No pensaba en ir a México Y vine a hacer una campaña Y me gustó tanto México de vuelta Que me quedé O sea, esa fue la realidad No te van a ir No te van a ir Que México enamora, papi Bueno, amigos Este video tan épico Se merece mínimo Unos 300.000 likes Así que, bajá ahora mismo Y dale like al video Amigos, el sorteo del iPhone Se lo van a dar uno de ustedes Acuérdense Para ganarse y luego Tienen que estar suscritos Al canal de todos los chicos están acá Y el mío Están todos los links en la descripción Y además, seguirnos a todos en Instagram Todos los links en la descripción Amigos, los queremos mucho Y nada, nos vemos mañana con un nuevo video Cabezazo hacia Alex Otaku Saludos y que cabezazo ¡Abracios chicos! ¡Los queremos! ¡Chau!